Este jueves, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico en el Senado de la República recibieron a la Cuarta Delegación de Parlamentarios de Kuwait. En su mensaje de bienvenida, el senador Teófilo Torres Corzo destacó que el país asiático juega un papel estratégico como puente de cualquier nación con el mundo árabe. Ofreció a sus pares formalizar un acuerdo bilateral entre ambos congresos. Ofrezco, señores legisladores de Kuwait, a nombre del Senado de la República y a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, un respaldo absoluto a efecto de formalizar un acuerdo de cooperación entre la Cámara de Senadores de México y la Asamblea Nacional de Kuwait. El legislador dijo que el Senado mexicano está listo para atender puentes de diplomacia parlamentaria, pero sobre todo de construcción de andamiajes jurídicos para poder mejorar la relación. De camino al Congreso con el señor embajador, estuve platicando con él acerca de hay que preparar un acuerdo de colaboración entre el Congreso mexicano, el Senado mexicano y la Asamblea de Kuwait. Y le dije, hoy voy a presentar una invitación para el señor presidente del Senado para que nos honra con su visita y que firme un acuerdo de colaboración entre los dos congresos. Ambos legisladores recordaron que en julio próximo se cumple el 40 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Yusef Salsalá expresó el interés de su país en invertir en el sector petrolero mexicano. Destacó que en la actualidad Kuwait es el país más estable de la región, tanto en materia económica como democrática. Por ello es que buscan diversificar su mercado hacia América Latina. Somos la quinta o la séptima reserva a nivel mundial y dicen que Kuwait es una isla sobre un mar de petróleo porque donde puedan excavar ustedes encuentran petróleo. Eso ayudará mucho a intercambiar experiencias y una de las inversiones que pretendemos hacer es invertir en construir refinerías aquí en México. En su momento, parlamentarios de Kuwait urgieron la presencia de más empresas mexicanas en su país. Ya necesitamos más presencia de empresas mexicanas en Kuwait a través de entrar en contacto con nuestro embajador, el señor Hayat, aquí en México para darles los detalles de estos proyectos. Y es que las empresas nacionales tienen que aprovechar el plan de desarrollo que fue autorizado y aprobado por la Asamblea Nacional de Kuwait, sobre todo en los proyectos de infraestructura, aseveró el embajador de aquel país en México. Así, con el intercambio de regalos entre ambas delegaciones, es que se dio por concluido este encuentro. Termino diciendo que en esta muy buena intención de acercar a ambos países en la diplomacia parlamentaria, en el cual México ya ha hecho una presentación por escrito que el señor embajador va a tener la amabilidad de manejar con su país. Quisiera decir que en esta buena intención que tenemos ambos países por mejorar nuestras relaciones, espero que muy pronto lo tengamos. Informó, para Noticias del Congreso, Isabel Uribe. En el marco precisamente de esta visita de la delegación Kuwaití, el equipo de Noticias del Congreso, dialogamos con el parlamentario Yusuf Salzala, quien habló sobre la importancia de este tipo de intercambios parlamentarios en búsqueda de la cooperación diplomática internacional para acercar más a ambas naciones tan distantes. Por otra parte, comentó sobre los objetivos de su delegación, la cual dijo que busca resultados concretos más allá de los diálogos entablados. ¿Cuál es el objetivo de los objetivos de su delegación?